¡TOKIO! ¡TOKIO! Saludos a todos. Hoy empieza una nueva serie en el canal que quise empezar hace algún tiempo, pero que he ido posponiendo hasta el infinito. Como tantas otras, pero que todas ya irán llegando. Como otras series, es de esas que se estructurarán por equipos del Torneo del Poder, pero en este caso será algo más informativo. Iremos equipo por equipo, en orden numérico, hablando de los actores de doblaje japoneses de cada uno de los personajes del Torneo del Poder. Donde diremos el nombre del Seiju y qué otros personajes ha hecho en animes y videojuegos. No podré poner a todos los personajes que ha hecho cada uno, pero sí dejaré sus perfiles de IMDB y de MyAnimeList en la descripción, por si hay interés particular por alguno. Solo pondré a los personajes que considero más conocidos o destacados o que yo conozca. Sin perder más tiempo, comenzamos. Ribrian es Reina Kitagawa. No es la primera vez que esta Seiju hace un papel de chica mágica porque aparece en una de las series que más se conoce en ese género, como es Precure, haciendo el papel de Yuko Omori. La actriz no ha hecho mucho más, pues empezó su carrera en 2014 como mujer sin nombre en la serie Parasite. Y sus papeles más conocidos son los que acabo de mencionar de Yuko Omori, además de Ribrian, y también Luna Freya de Final Fantasy XV. Como siempre hay que llenar hasta 8 huecos en la foto, diré algunos otros personajes que no sean simplemente voces de apoyo como es la mayoría de sus papeles. Angelica en Kekai-sensen, Nanako Yamasaki en Oremonogatari, Sayaka Kogatana en Keijo, Ryo Kawasaki en Tamayomi y Makisoma en Kindaiichi. Rosy es Yuka Saito. Empezó en 2008 y en Dragon Ball Kai y en la OVA de Avocado y Zop de personajes sin nombre. En la OVA está acreditada como chica joven y de hecho fue su primer papel como dobladora. Y en Kai era una espectadora en el torneo de artes marciales de la saga de Majin Buu. Como dato dragón bolero extra, parece ser que es la esposa del seiyu de Trunks. Otros papeles son Maitanaka en Saki, Aoi Muto en Shiki, En de Deadman Wonderland, Nautora I de Samurai Warriors y Dead or Alive, Evoque en Witchcraft Works, Subaru Satomi en Mahoka y Taetakemi en Persona 5. Kakunsa es Ryoko Shiraishi. Esta seiyu es bastante veterana, pues lleva en activo desde 2002, empezando en la serie Kakuto Chojin. Tiene bastantes papeles, en Dragon Ball Super no solo hace de Kakunsa, también hace de Shansa del universo 4. Hizo también un papel en Precure, igual que Ryurian, llamada Genki Hino. Es South Build en One Piece, Asuka Kasama en Tekken, la hermana mayor de los Demon y Araña en Kimetsu no Yaiba, Hayate en Hayate no Gotoku, Cho Cho Akimichi en Boruto y Himeko en Skate Dance. Jimitsu es Yasuhiro Mamija. Este empezó en 2006, haciendo un personaje menor en Death Note. Es bastantes voces en el Torneo del Poder. Además de Jimitsu es Sidra, Rosel, Rubal, Napapa e Iwan. Tiene muchos papeles de voces adicionales o de personajes episodicos. Pero intentando destacar sus papeles algo más relevantes, tenemos a Mimic en Boku no Hero Academia, Magma en Dr. Stone, Dirk Reiss en Shingeki no Kyojin, Ifrit en Final Fantasy XV, Kyoho Fuefuki en Boruto, Dias Bardolomeo en Shingeki no Bahamut y Spectra Phantom en Bakugan. Sirloin es Volcano Ota. Como Seiyuu tiene poca experiencia, aunque lleva muchos años haciendo muchas voces adicionales. En Dragon Ball, además de Sirloin, es Tapper. Además en el juego Dragon Ball Z Kakarot hace muchas voces adicionales. Destacó en Digimon Frontier, donde él era parte del desarrollo y planificación de la serie, doblando también a un Digimon que se parece sospechosamente a su nombre, Volcamon. Es Egiko en Gigi no Kitaro, Nagama Samora en Boku no Hero Academia, Yanlang en Shenmue 3, Shibucho en Goblin Slayer, Ryotaro Shiba en Tokyo Ghoul y Gontaro Kaitani en Angle Moise. Ravandra es Masakazu Morita. Curiosamente, Ravandra cuenta con uno de los seiyuu más importantes de la industria. Lleva alrededor de 20 años en activo y en Dragon Ball dobla a varios personajes además de Ravandra. Unos de ellos son Kunshi, Iru, Kopi Vegeta, Tarvel, pero como he dicho es un actor de doblaje importante, por lo tanto tiene un rol mucho más importante en Dragon Ball, y en este caso sería Wish. Otros papeles importantes que tiene fuera de Dragon Ball son Tidus de Final Fantasy X, y repite también en los Kingdom Hearts y en algún otro spin-off. Ichigo Kurosaki en Bleach, Claire Stanfield en Bacano, Kazuya Hiramaru en Bakuman, Ryuji Takane en Rin ni Kakero, Marco en One Piece. Además es Seiya de Pegaso, de Saint Seiya, aunque solo en la saga de Hades, en Saint Seiya y en los videojuegos, ya que en la serie original o en Saint Seiya Omega, la voz de Seiya es la de Yamcha. Zarbuto es Yasuhiko Kawasu, veterano que empezó en el año 1986, precisamente con Dragon Ball, haciendo la voz, bueno, los gritos de Lozaru. Otros roles en Dragon Ball son Mr. Popo en Dragon Ball Kai, Olibu o Ramush, además de roles tradicionales o papeles menores, como Esbirro o Humano Generic. Fuera de Dragon Ball, hizo múltiples papeles en Kinikuman, destacando a Brock en Junior. También tiene a Kazuma Takasago en Slandang, Rock de Golem en Saint Seiya, Pooh en Gintama, Hades en Kido, Senshi y Gundam Seed, Teruo Hosumi en H2O o Tansui en One Piece. La mayoría de sus roles son de apoyo y casi nunca es protagónico, pero no deja de ser de los más antiguos seiyus que hay actualmente y que sigue activo. Germila es Masaya Takatsuka. Otro veterano, empezó en 1981 en una serie de Gundam. En Dragon Ball es el seiyu de Daishinkan, además de varios personajes como el hermano de Caulifla, Shosa, Chapil y Jirashen. Fuera de Dragon Ball encontramos la serie de Blue Dragon, con diseños de Toriyama también, haciendo ni más ni menos que al propio Blue Dragon. Es Beto en Black Clover, Shuran en Inuyasha, Tomohaki Honma en Tiger Mask, Humeso en Saiyagoyo o la principal voz de los Genoma Soldiers en Metal Gear. Además de un montón de personajes de One Piece, destacando a Vista o a Joni. Tram es Nobuyuki Hiyama. Este seiyu comenzó sus andadas en 1990 en el anime Karasu Tengu Kabuto. En Dragon Ball, además de Tram, hizo a Barry, el del relleno aquel del Grand Saiyaman. Es un seiyu bastante importante que ha destacado mucho en algunos roles muy conocidos, como son Hiei en Yu Yu Hakusho, Joe Higashi en Fatal Fury, Siegfried en Soul Calibur, Link Adulto en Zelda Garen of Time, Majora's Mask, Smash Bros. Takeshi Nakasato en Initial D, Viral en Tengen Top Akurra en Lagan o Genbu de Lidra en Sensei Omega. Añado como Smasher que soy, que le han dado esta voz al héroe de Dragon Quest III, Erdrick, en Super Smash Bros. Ultimate. Vikal y Geles. Las dos estaban dobladas por Masumi Asano. Acabando con los luchadores y empezando con los dioses al mismo tiempo, la misma seiyu dobla a Vikal y a Geles. Además en Dragon Ball también da voz a Lilibeu y a Kokoa. Empezó en 2001 con el anime Gakuen Senki Murio. Es Minami Kaiden Precure, que la nombro porque también es esa serie de chicas mágicas junto a Ryurian y Kakunza, como si hubiesen sacado parte del staff expresamente de ahí. Es Milo de Scorpio en la película de Sensei and Legend of Sanctuary. Risa Asakase en Hayate en Nogotoku. Black Rose en Hack. Margaret en One Piece. Michiru Kawamoto en Iron Master. Y Tira en Soul Calibur. El Kaioshin Pell es Koso Shioia. El más veterano del vídeo de hoy. Empezó en 1966 en Akuma-kun. Luego no tiene créditos hasta 1982 y ya de ahí se volvió estable. En Dragon Ball son varios personajes, destacando a Majin Buu en todas sus formas o a Guldo, aunque tiene bastantes roles menores. Es también Fyodor Patrichev en Gingaiyu Densensu, Fatman en Metal Gear Solid 2, Mayumi Kiniku en Kinikuman, Jigumo en Naruto, Papak en One Piece, Fly de Mosca en Sensei y Omega, y muchos papeles en Slam Dunk, destacando a Nosomi Takamiya o a Kasushi Hasegawa. Solo quedaría el Ángel Sour, pero no está acreditado en el doblaje japonés en ningún lado. Tampoco es que hable, no sé si llego a hacer apenas un imperceptible ruido en algún momento. Por lo tanto, con esto ya serían todos los seiyus del Universo 2. Nada más por el momento. No dudéis en dejar en los comentarios cualquier opinión sobre la serie o sobre los actores de doblaje en caso de conocer a alguno, si falta algún personaje clave en alguno de ellos o lo que sea. Si te ha gustado, deja un pulgar arriba para ver si la serie tiene que tener más o menos ritmo. Al ser una serie nueva, agradecería este feedback. Y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Bellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo un vídeo sobre cómo podría haber ganado el Universo 2 en el Torneo del Poder, y aquí un especial donde ranqueo de varias maneras a los Hakai Shin. Sin más, hasta la próxima.